Música Sean todos bienvenidos a una nueva historia de ascenso Hoy voy a contar la historia de un jugador que es mítico para el ascenso argentino Y también para algunos clubes en particular Un jugador que jugó más de 20 años y que jugó en más de 20 clubes A lo largo de toda su carrera Mariano Alejandro Campodónico Histórico delantero que tiene un récord muy particular Tiene 4 ascensos y los logró en 5 años Un récord histórico para el fútbol argentino Que quizás nunca ningún otro jugador pueda lograr imitar Así que con esta introducción arrancamos con el video Lo primero es contar un poquito de la historia de Campodónico Jugador grandote, nacido en Gleu, provincia de Buenos Aires Nacido en mayo del 74 Que hacía las inferiores en Temperley Pero ante la quiebra del club se quedó libre con el pase en su poder Se fue a Banfield, jugó varios años Debutó ahí en primera, después pasó por Platense, San Martín de San Juan Arsenal, el Porvenir, el Caracas Donde apenas pudo jugar debido a que Por el golpe de estado que sufría Venezuela en aquel momento Tuvo que emigrar rápidamente al país Se fue a Laucas de Ecuador, Deportivo Quito Volvió a la Argentina para jugar en gimnasia de Jujuy Pasó por el Jaguares, por Ferro Hasta que llegó a Belgrano Donde su vida iba a cambiar para siempre El primer ascenso de Campodónico fue con la camiseta de Belgrano En la temporada 2005-2006 En aquella época el formato de ascenso era distinto Belgrano en el 2005 había hecho un muy mal campeonato Pero Campodónico se metió en el corazón de los hinchas Porque le metió un doblete a Talleres En el clausura la gente de Talleres cargaba a los de Belgrano Diciendo que eran el fitito, el fitito de Ramaciotti Que finalmente logró ascender Aquella tarde contra Talleres volvió a ser figura a Campodónico Le ganaron a Talleres con goles de Campodónico y de Andrés Aymar Y el equipo arrancó una remontada Tuvo un pequeño varapalo en el camino Perdió la primer final ante Chicago en el Chato Carreras Pero después jugó la promoción La ida se jugó en la cancha de Belgrano Ganaron 2-1 con goles de Gigli y de Frangipane Y en la vuelta en Bahía Blanca Sabiendo que con el empate ascendían Le ganaron 2-1 Olimpo Otra vez con goles de Frangipane y de Gigli Y Belgrano ascendía a primera por tercera vez en su historia En aquel momento En la campaña 2007-2008 Iba a cosechar su segundo ascenso Mariano Campodónico Esta vez con la camiseta de San Martín de Tucumán Ya era campeonato largo Ya no era más apertura y clausura San Martín ganó el campeonato de la B Nacional de punta a punta Y fue campeón Campodónico salió campeón con San Martín de la B Nacional Y lograba el ascenso Metió muchos goles Era titular indiscutido en el equipo Hizo los dos goles importantes para el ascenso Los dos goles de la remontada contra Chacarita En la cancha de Argentino Junior Y el equipo negro Roldán Roldán que había agarrado el equipo en la Liga Tucumana Llegaba hasta la primera división Sin embargo Campodónico siendo la figura del equipo Decidió marcharse una vez más Se iba a Cerro Portaño de Paraguay Pero dejaba una marca imborrable En la historia del ciruja tucumano En la campaña 2009-2010 Campodónico llegó a Olboys Olboys había ascendido a la B Nacional Después de una gran campaña del Pepe Romero Olboys estaba en la B Un equipo humilde Cancha humilde Y el equipo logró un histórico ascenso a primera Una gran campaña que hizo Olboys Le tocó jugar la promoción ante Rosario Central Empató la ida 1-1 Iba ganando y se lo empataron Pero se definía todo en arrollisto Olboys sabía que tenía que ganar Para cumplir el gran sueño de volver a primera Después de más de 30 años de ausencia Olboys dio la sorpresa Y le ganó 3-0 a Central Y lo mandaba a la B Después de muchísimos años Olboys ascendía a primera Después de más de 30 años Campodónico conseguía su tercer ascenso Y además se dio el gustito De meter el segundo gol En aquella tarde de lluvia En arrollito Pero el destino le tenía algo más guardado A Mariano Campodónico Durante agosto del 2010 Recibió el llamado Y volvía a Belgrano Mariano Campodónico Todos sabemos que en aquel año La campaña de Belgrano al principio no fue buena Belgrano llegó el Rusia-Sielinski Y dio vuelta a la historia Y Belgrano terminó tercero Y logró jugar la promoción ante River Y Belgrano dio la sorpresa Mandaba a River al descenso Por primera vez en su historia Belgrano cosechaba su cuarto ascenso a primera Y Campodónico cosechaba su cuarto ascenso A nivel personal Realmente histórico Campodónico en esa campaña Quizás no tuvo tanta preponderancia Pero estaba como un jugador importante Un referente del plantel Y quizás también el talismán Para ascender a primera Ya que todos recordamos Que el delantero más importante De aquel equipo Era César el picante de Pereira Sin embargo Campodónico volvía a ascender a primera Y este quizás era el ascenso Que más le iba a quedar grabado En toda su carrera Por la importancia del hito Que estaba cosechando Belgrano En aquel momento Después de cosechar su cuarto Y último ascenso Se fue a jugar al equipo En el que él es hincha Se fue a jugar a Temperley Jugó dos años Tallera de la medio escalada Mitre Cañuelas Y se retiró en las lomas de Garnica A los 42 años En el año 2018 Uno de los jugadores más emblemáticos Que ha tenido el ascenso argentino Por sus logros Por sus goles Por su carisma quizás Y también por ser una especie de trotamundos Del ascenso argentino Como dato curioso Mariano Campodónico Tuvo un hermano futbolista Pablo Campodónico Que fue un histórico arquero De Aldocibi De Mar del Plata Tuvo que aguantarse Que su hermano Le meta goles Fue cuando Este tajaba El Sarmiento de Junín Y Mariano jugaba en Ferro Le metió un doblete Pero Cinco años más tarde Vino la revancha Y se dieron el gusto De compartir equipo En Aldocibi En el año 2009 Bueno gente Espero que les haya gustado Esta historia de ascenso Como cada viernes También me gustaría ver En los comentarios O que me hagan llegar De alguna manera Que otro jugador O que campaña del ascenso Le gustaría estar viendo En las próximas semanas Así que espero Que les haya gustado el video Que se suscriban Y activen la campanita Para que les lleguen Las notificaciones Y los videos Ni bien se suban Y además eso ayuda Un montón al canal Que también Dejen un like Y un comentario Que eso también Hace que los videos Se vean más En la plataforma Y que me sigan En Twitter Y que me sigan En Twitch Te dejo los links En la descripción En Twitter Estoy casi todo el día Y en Twitch Cuando puedo Meto algún stream Opinando de fútbol Así que espero Que les haya gustado El video Yo soy Agustín Hirsch Y nos vemos En el próximo video En el próximo video